En este video tendremos ¿Qué son los recursos didácticos? Clasificación de los recursos didácticos Recursos manipulativos Recursos impresos Recursos audiovisuales Recursos auditivos Recursos informáticos ¿Qué son los recursos didácticos? Los recursos didácticos son todos aquellos materiales que se han elaborado con la intención de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje Contribuyendo a que los alumnos adquieran las competencias de un conocimiento determinado mediante diversas experiencias sensoriales representativas ¿Cómo se clasifican los recursos didácticos? Los recursos didácticos se clasifican en Recursos manipulativos Recursos impresos Recursos audiovisuales Recursos auditivos Y recursos informáticos Recursos manipulativos Son todos los recursos y materiales que utilizamos del contexto en el proceso de enseñanza-aprendizaje Por lo general, este tipo de material es más utilizado en el nivel primario y en educación inicial Objetivos y recursos manipulativos Tenemos material del entorno como los minerales, rocas, plantas, animales, materiales para la psicomotricidad como ruedas, decorada, túneles, pelotas, aros y otros Materiales desechables son todos aquellos materiales que nosotros consideramos ya basura o desechos pero que podemos utilizarlo para convertirlo en nuevos objetos Como botella plástica, cajas de cartón, cuchara plástica, plato plástico, papel, cualquier material que podamos convertir en un nuevo objeto Miren que bonito eso que construyeron los niños Medios manipulativos Entre los medios manipulativos tenemos los bloques lógicos Los bloques de construcción Las tirillas Figuras geométricas Y otros juegos que permiten desarrollar las competencias de los niños Recursos impresos Son todos los recursos y materiales que se obtienen mediante códigos como el sistema simbólico principalmente Estos materiales están producidos mayormente por algún mecanismo de impresión Los recursos impresos incluyen materiales dirigidos al docente como guía del profesor o guía didáctica Diseño curricular, enciclopedia, libros, página web, película, video Materiales dirigidos al estudiante, libro de texto, unidades didácticas, medios de comunicación masiva Prensa, carteles, cómics y otros Recursos audiovisuales Son todos los recursos y materiales que codifican sus mensajes mediante representaciones iónicas Estos combinan audio e imágenes estáticas o en movimiento Para un mejor entendimiento dinámico y divertido de lo que se desea que el alumno aprenda Los recursos audiovisuales incluyen medios de imagen fija como Retroproyector de transparencia, proyector de presentaciones o diapositiva, episcopio También tenemos los medios de imagen en movimiento como el video, proyector de película, televisión, YouTube, DVD y otros que nos permitan proyectar Medios auditivos Son todos los recursos y materiales que utilizan el sonido como medio de codificación predominante Como la música, la palabra oral y cada uno de los sonidos característicos que identifican objeto animal o cosa Los medios más comunes de este recurso son el MP3, postcat, radio, bocina Son todos los recursos y materiales que participanlemente